Con muchas ganas sobre todo, porque creo que es un partido muy importante para nosotros. Al fin y al cabo somos los dos equipos recién ascendidos y a priori vamos a estar luchando por la zona del descenso, con lo cual creo que estos dos puntos valen mucho y al equipo se le ve con muchas ganas, entrenando, trabajando duro, con mucha tensión, pero bueno, es lo que dice Juan, aunque tampoco tenemos que estar muy excitados, sino con la mente fría, cabeza y concentrado en el plan. ¿Cómo explicas tú esas variantes de un día no sale todo mal, otro día no sale todo bien a nivel personal? Bueno, al fin y al cabo creo que el equipo durante la semana trabaja como debe, creo que la planificación de los partidos es correcta e intentamos ceñirnos al plan de partido. Algunas veces salen las cosas mejor, otras veces peor, creo que contra Logroño tuvimos muchísimos fallos, tanto en ataque como en defensa. Contra Puente Genil creo que hicimos un buen partido, tanto sistemática como tácticamente. El ataque estuvo muy bien, incluso la defensa, principalmente Tobías en portería. Y creo que al fin y al cabo el objetivo o la planificación para este partido es eso, estar como un Puente Genil, concentrados, ceñidos al plan y así conseguiremos o optaremos a tener los dos puntos. Te pregunto, Serra, por tu rol en esta temporada. Está haciendo mucho protagonismo, lo estás haciendo muy bien. Además, ¿cómo te estás encontrando? Como tú dices, creo que ahora mismo me encuentro en una situación personal, tanto psicológica como deportiva, muy buena. Creo que estoy aportando bastante al equipo, contento por ello y esperemos continuar dándole tanto positivo al equipo y para el fin y al cabo esto es algo colectivo. Todo el mundo tiene que remar para adelante, todo el mundo tiene que tirar y así conseguiremos luchar por el objetivo que es la permanencia. Curiosamente, en un año donde parecía que había mucha competencia en esa primera línea, había mucha gente tanto en el movimiento exterior como para dirigir el equipo y tú crees que estás dando ahí un paso adelante. ¿Hasta qué punto esa competencia te ha motivado? Bueno, creo que en mi cuarto año ya aquí. Al fin y al cabo creo que ya es hora, iba siendo hora de dar un paso adelante, coger un poquito más de responsabilidad. Creo que mi compañero he puesto tanto Piotr como Jodar, aunque ahora estoy jugando más en la derecha, son buenos rivales, buenos competentes y compañeros que al fin y al cabo nos ayudamos mutuamente, tanto él para mí como yo para él. Y eso creo que también ayuda tú en el día a día a esforzarte, saber que a la más mínima está tu compañero ahí pisándote los pies y es una rivalidad sana, por así decirlo, ¿sabes?